Estas fotografías corresponden al momento en el que es avistado un costal. El olor a descomposición llamó la atención de los moradores cercanos a la zona de Baja Mar del barrio Alberto Lleras Camargo. Al llegar las autoridades, se confirmó que se trataba de un cuerpo desmembrado. Pues el caso de hoy que yo alcancé a ver fue que viene subiendo la marea y unos niños que estaban, se encontraban en ese momento en ese sector del agua, vieron el costal rebalseando y empezaron a decir que había un encostalado porque ya olía fétido. Entonces se requirió llamar a las autoridades para que vinieran a hacer el levantamiento. Los moradores del barrio Alberto Lleras piden a las autoridades y a los medios de comunicación que con este macabro hallazgo, el barrio no sea estigmatizado como en el pasado. Además, que si bien el cuerpo fue encontrado en el sector, no quiere decir que obligatoriamente el atroz crimen se haya cometido en el sitio. Por favor, no es en el barrio Lleras donde los descuartizan, donde los matan. Corremos con la suerte que vivimos en la zona de Baja Mar y donde sube la marea y trae a esas personas ya muertas, ya encostaladas y nos las acerca a la orilla. Y como ahí siempre mantienen muchachos curiosos, entonces ven y salen a gritar a la población que hay un encostalado, que hay un muerto. Entonces, lógico, uno debe llamar a las autoridades para que haga el respectivo levantamiento. Pero no es que los descuarticen acá, es un problema de ciudad. No es solamente del barrio Alberto Lleras Camargo ni el Fonsol López, que es la Comuna 3. Las partes humanas fueron trasladadas por técnicos de la SIGIN hasta la sede de Medicina Legal para iniciar el proceso de identificación. No es solamente del barrio Alberto Lleras Camargo ni el Fonsol Lleras Camargo ni el Fonsol Lleras Camargo ni el Fonsol. Gracias. Gracias. Gracias.